Hola, soy Sonalito Esta del programa Costumbres, les agradezco por este regalo, un abrazo para todos los artesanos, artesanos y artesanas asociados a Corilazo y sigan adelante, sigan con su talento, estoy convencida que todo el trabajo que realizan va a ser recompensado, va a ser bien rentable para ustedes, creo que estamos ya en ese camino donde se mira con mayor cariño y mayor apego a lo que hacen los peruanos. Muchísima suerte.